Hablando de esta luna fuerte que amanece en escorpio pero en la noche cambiará a sagitario, vamos con un signo que tiene un desafío en este día, que es el signo de Virgo. Virgo presenta un reto y un desafío ante una luna fuerte porque esas enanías a ellos no les gustan. Virgo es un signo que si la tranquilidad se vendiera por cupo, compraría toda la tranquilidad posible. Ellos detestan esas situaciones pico, esas situaciones felicísimas y terribilísimas, la miseria y la felicidad. No, 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 Virgo dice yo prefiero quedarme aquí en la tranquilidad de lo del medio. Y es que Virgo detesta los picos emocionales porque implican un desorden y a ellos ese orden mental que llevan, les gustaría poder extenderlo en todas partes en su vida. Pues les tengo noticias querido Virgo, los astros hoy y mañana están muy cambiantes de un signo muy intenso a uno que marca avances. Así que no podrán detener el movimiento de los astros. Yo creo que es mejor tomar el cuadernito, el lapicito, la libretica y empezar a anotar las lecciones que este día te trae. Tienes mucho que aprender de los eventos que te están sucediendo. Mis redes sociales, las mías personales, arroba andrea caricato. Y las del programa son arroba astros bebé. Al regreso voy a profundizar el tema de lo inevitable. ¿Qué pasa cuando los signos enfrentan una situación que es inevitable? Por eso hoy más que nunca comuníquense conmigo con la etiqueta y los astros serán propicios.